Buenas, hoy vengo a hablarles o exponerles sobre el algoritmo Bowyer-Morff-Hospal-Zunday para la materia de análisis de algoritmos. Bien, vamos a empezar con un contexto básico. El algoritmo es un algoritmo de búsqueda de cadenas que es uno de los problemas de complejidad computacional en la ciencia de la computación, más conocido como stream match. Este algoritmo es una variación del algoritmo Bowyer-Morff-Hospal que a su vez es una variación del algoritmo Bowyer-Morff. Este algoritmo lo propone Daniel M. Sunday en una especificación que él nota de la variación del algoritmo de Hospal. Básicamente la variación que él nota es la idea contextualizada del algoritmo de Hospal de pensar siempre en el más a la derecha del texto. Esto lo pueden ver en otros videos que ya se han grabado y se han subido al propio canal. El algoritmo Bowyer-Morff básicamente hace un cambio de pensamiento. Y el cambio de pensamiento que hace el algoritmo Bowyer-Morff-Hospal-Zunday Bowyer-Morff, perdón, es el siguiente. Y él dice, yo no voy a seguir pensando en prefijos, sino que vamos a pensar ahora en lo que son los sufijos. Es una idea bien interesante y la definición de sufijo es un conjunto de palabras que preceden a otro conjunto de palabras. Entonces ahí vemos un ejemplo de colorear, que el sufijo de colorear sería er y la palabra sería color. Este cambio de paradigma es bien interesante porque a la medida de las variaciones del tiempo lo que ha pasado es que han salido demasiadas variaciones del algoritmo de Moore, de Bowyer-Morff, hasta donde hice mi revisión bibliográfica había salido un algoritmo o una variación en el 2010. Es decir, y estas son las bases del algoritmo de Bowyer-Morff, pensar en un sufijo antes que en un prefijo. Vamos a ver por qué usarlo. La fuerza bruta no es una buena idea para resolver búsqueda de cadenas. La fuerza bruta, si bien llega a funcionar, es un algoritmo que va a ser al final de cuentas a nivel temporal muy costoso y quizás también a nivel espacial por la cantidad de ciclos que voy a tener y los arreglos provisionales que voy a tener que tener. Entonces es muy importante ese algoritmo en base a eso porque lo que hace ese algoritmo es brindar una mayor eficiencia temporal. Entonces en el mejor de los casos, en el caso promedio, nuestro algoritmo de Sundae va a durar o va a tener un costo temporal de n por m. Tiene una lógica matemática discreta bien interesante que permite que este algoritmo haya seguido mejorando y por eso es que se ha mejorado y se han creado diferentes versionados. Vamos a empezar entonces en contexto en la parte práctica. Nosotros vamos a partir del hecho de que tenemos un conjunto de palabras que vamos a llamar m y vamos a partir del hecho de que tenemos un patrón que se va a llamar n. La idea, ¿cuál es? Es encontrar el patrón que vamos a llamar p y que tiene de tamaño n y dentro de nuestro texto que vamos a llamar t y que tiene de tamaño m, un tamaño m. Entonces, siguiendo la línea, vamos a empezar a hacer el algoritmo. Partimos de estos algoritmos, se llaman algoritmos de preprocesamiento, es decir, hacen un procesamiento antes de llegar a lo que es como tal la lógica de resolver el problema. Entonces, vamos a hacer un preprocesamiento. El preprocesamiento es básicamente recorrer mi patrón de derecha a izquierda, es decir, mi patrón b, b, c, x, recorrerlo desde x, c, b, b, y guardar eso en una tabla con su misma posición. Entonces, vamos a sacar x, la posición de x es 3, es la última. Vamos a sacar c, la posición de c es 2. Y vamos a sacar b, la posición de b es 1. Vemos que yo no saco el último b porque a mí me interesa la primera letra o la primera palabra que encuentre de derecha a izquierda. La siguiente palabra la obvio y sigo recorriendo mi vector con el número de posiciones que vaya encontrando. Ya creé mi tabla de preprocesamiento. Entonces, lo que vamos a hacer es empezar a ejecutar el algoritmo. Ubicamos en el texto mi patrón, que es b, b, c, x, lo ubicamos. Vemos que está en la posición de 0 a 3 en el texto. Y empezamos a hacer nuestra comparación. Entonces, vamos a comparar. Si vemos, hay un coloreado, el x y el b, es nuestra primera comparación. Comparamos x con b, x es igual a b. No. Entonces, al x no ser igual a b, el algoritmo de Boyer-Mowell, lo que dice es, bueno, no encontré un matching, no encontré una coincidencia. Entonces, pregunto por el último más 1 de mi tamaño de mi texto. Entonces, de mi patrón, perdón. Entonces, yo pregunto por c. Le digo, c se encuentra dentro de mi patrón y él me dice sí. Al haber una coincidencia, entonces yo lo que hago es decirle, bueno, hay que mover las posiciones que me diga c. Si nosotros recordamos, hicimos una tabla de procesamiento, y en la tabla de procesamiento la tenemos arriba. Vemos que c tiene 2, entonces lo que yo hago es 2 movimientos. Al hacer 2 movimientos, me queda x ubicada con x. Y, procedo a hacer mi pregunta. ¿X es igual a x? Sí. ¿C es igual a c? Sí. ¿B es igual a b? Sí. ¿B es igual a b? Sí. Entonces, encontré mi primera coincidencia. Como encontré mi primera coincidencia, lo que hago, por consiguiente, es moverme a la siguiente posición, ubicando la primera posición de mi patrón. Es decir, me muevo en total el tamaño del patrón. Eso porque encontré una coincidencia. En la segunda, en la tercera iteración, vemos en la tabla que yo pregunto x con y. x con y no coincide. Entonces, le pregunto con el que está al lado. Como siguiendo la lógica del funda. El que está al lado es j. Entonces, yo le pregunto, ¿j se encuentra en mi patrón? No, j no se encuentra en mi patrón. Entonces, lo que hago es, muevo el tamaño de mi patrón, es decir, m, más una posición. Y en esa posición, ubico la primera posición del patrón. En la cuarta iteración, hicimos el movimiento y nos quedó ubicado b, b, c, x. Entonces, hacemos la comparación x con x. x es igual a x. Hacemos la comparación c es igual a c. Hacemos la comparación b es igual a b. Hacemos la siguiente comparación b es igual a b. Entonces, en la iteración 4, encontramos la siguiente coincidencia. Ya no hay más espacio para recorrer, me quedé sin espacio. Entonces, en total, encontré dos coincidencias en cuatro iteraciones. Es bien interesante el algoritmo y es un algoritmo que algunos conocen como algoritmo de saltos largos. Porque es el algoritmo que más saltos va a terminar dando. Como conclusión, nosotros vamos a decir que nos tomó cuatro iteraciones encontrar la coincidencia totales. Es un algoritmo que realiza saltos largos porque es el algoritmo que realiza el tamaño del patrón más uno. Es el único algoritmo que lo realiza. Y si ustedes ven que hay otra cosa interesante dentro del problema y es que el algoritmo, entre más separados están las coincidencias, mejor va, más efectivo va a ser. Adicional, pues, yo hice mi rebúsqueda y encontré aquí una comparación entre el horsepower Zunda y el mower natural. Y hay algo bien interesante y es que en el caso promedio el Zunday es mucho mejor. ¿Y por qué en el caso promedio es mucho mejor? Como les decía, el caso promedio es que las coincidencias estén a distancias largas. En el peor de los casos, vamos a ver que el algoritmo inicial, el mower, el mower, es más eficiente que los dos siguientes algoritmos. ¿El peor caso cuál sería? El peor caso sería que yo tuviera las comparaciones en la siguiente tabla. Mis saltos por mi tabla de preprocesamiento me van a dar que son uno y voy a terminar haciendo cinco iteraciones para encontrar que no hay ninguna coincidencia. Que es bastante, cinco iteraciones, pues es bastante comparado con las iteraciones que le tomaría al mower, que son dos iteraciones. Y si ustedes encuentran los videos anteriores que hay en el canal, van a ver que el mower usa algo que se llama el buen sufijo. Al usar el buen sufijo, hace que la cantidad de iteraciones se reduzca de manera, increíblemente a la mitad, básicamente, pero va a ser muchísimo mejor. Entonces, muchas gracias.